May, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos los famosos cómo están viviendo, los que están allá viviendo y los que se fueron de vacaciones a los Estados Unidos, cómo están viviendo la llegada de este huracán, ¿no? Vamos a empezar por Jimena Barón, que ella tenía programado este viaje a Disney con su mamá, que era la primera vez que la iba a llevar. Obviamente se fue con su mamá y con Momo, con su hijo. Empezaron a recorrer los parques y de repente llega un alerta, fíjense, ¿eh? Probabilidad de huracán en el celular. Que claro, es una alerta que le llega a todas las personas que están en los Estados Unidos y te dicen automáticamente. Son medidas de seguridad que te van llegando. Mirá, Servicio Nacional Meteorológico, aviso de huracán, en efecto por vientos peligrosos. El aviso se emite 36 horas antes del comienzo de las condiciones peligrosas. Entonces les dice, complete sus preparativos para proteger su vida y su propiedad, asegure alimentos, agua, bla, bla, bla. Te da la recomendación de que vayas a hacer esto, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Fueron al supermercado. Entonces se armó la dieta del huracán, Jimena. Agarro pescadito en lata, agarro avanzos. Viste que ya tiene una alimentación bastante equilibrada. Pero cuando llega la góndola del agua, tuqui, no hay agua. ¿Entonces? Nada de agua. Bueno, y esto es parte de lo que está sucediendo. Jimena le pone humor. Eso me da a mí la excusa perfecta para ir a la del vino. Claro. Si no había agua, me llueve. ¿Cómo me hidrato? Un malvequito. Qué rico un vino. Chicos. Ay, Dios. Bueno, sí, caos total como en las películas. Todos en los supermercados, todos estoqueándose para poder pasar lo mejor posible estos días. Rocío Guiráodigas vive allá. Rocío Guiráodigas vive allá hace bastantes años ya también en familia. Y este video subió. Claro, son las tormentas previas al huracán que están llegando. Y cuentan, ella sí es la que cuenta lo que yo le preguntaba a Sergio, esto de que las personas empiezan a tomar la I-75, van queriendo evacuar, pero llegan a punto donde ya no hay gasolina y se tienen que quedar ahí a mitad de camino. Bueno, los famosos que comparten sus experiencias, algunos que viven allá, otros que van de vacaciones y así se están tomando la llegada del huracán Milton. Bueno.